¿Qué relación hay entre los ritmos circadianos y los estados de ánimo? Los ritmos circadianos. Los ritmos circadianos son cambios que ocurren alrededor de 24 horas y son endógenos. Muchas funciones biológicas presentan un punto máximo y mínimo en algún momento del día que se requieren para una buena salud física y mental. La alteración de los ritmos circadianos facilita que ocurran trastornos de ánimo como ansiedad y depresión. Los ritmos circadianos de diversas funciones del cuerpo son sincronizados por la hormona melatonina. Si las noches son largas, como en el invierno, la melatonina se produce por más tiempo, por lo que esta hormona también indica internamente en los animales cuál es la estación del año. Melatonina en animales. En animales vertebrados, la melatonina es producida principalmente en la glándula pineal, que en humanos se encuentra en la parte interna del cerebro y no es fotosensible, pero en otros organismos como aves, reptiles y peces, está cerca de la superficie del cráneo y logra detectar por sí misma los cambios de luz. La melatonina se sintetiza en los pinealocitos a partir del triptófano, que es un aminoácido que se encuentra en diversos alimentos como lácteos, huevos, frutos secos y carnes, y que también sirve para formar serotonina, la hormona que nos ayuda a mejorar nuestro estado de ánimo. En los mamíferos, la síntesis de melatonina a partir de la serotonina es controlada por un reloj circadiano llamado núcleo supraquiasmático del hipotálamo en el cerebro, que coordina la síntesis diaria de melatonina con el ciclo de luz-oscuridad. Si durante la noche hay exposición a la luz brillante, se deja de producir melatonina. Alteraciones del ritmo circadiano Las alteraciones del ritmo circadiano son un síntoma común entre las personas con trastorno del estado de ánimo, el núcleo supraquiasmático, en la parte ventral del hipotálamo anterior, porque está en los ritmos circadianos fisiológicos y conductuales. El núcleo supraquiasmático, a través de mecanismos sinápticos y hormonales, puede impulsar y sincronizar los ritmos circadianos en regiones cerebrales y tejidos periféricos. Por lo tanto, las perturbaciones genéticas o ambientales de los ritmos circadianos podrían alterar las regiones del cerebro más estrechamente relacionadas con la regulación del estado de ánimo y causar alteraciones en ellos. ¿Qué tiene que ver la melatonina con los estados de ánimo como la depresión y ansiedad? La falta de melatonina se relaciona con problemas de insomnio, una mala regulación digestiva y metabólica de la glucosa. En cambio, la melatonina en exceso se relaciona con anorexia nerviosa, síndrome de ovario poliquístico y sudoración excesiva e hipotérmica. La depresión y la ansiedad son desórdenes de los estados de ánimo que se vinculan a diversas causas neuroquímicas, particularmente a la acción de serotonina y de melatonina. Además, estos desórdenes afectivos se asocian con el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, diabetes, asma, artritis y obesidad, al igual que facilitan las adicciones como fumar, beber alcohol o desórdenes alimentarios. De igual manera, la depresión afecta el apetito, la actividad física y la memoria. Un aumento en la producción de melatonina facilita estados somnolientos y depresivos como ocurre con el síndrome de depresión estacional común en países alejados del Ecuador en que las noches son muy largas en invierno como en Canadá. Por el contrario, la perturbación del reloj circadiano por exponerse a luz muy brillante durante la noche se relaciona con la producción de poca melatonina, ansiedad y déficit de sueño. Trabajadores en horarios de noche Las personas que trabajan en horarios nocturnos, que hacen rotación laboral de turnos o que viajan frecuentemente en distintas zonas horarias tienden a sufrir trastornos del reloj circadiano por desajuste de horario, conocido como jet lag, y que se correlaciona positivamente con síntomas depresivos. La mala regulación del reloj circadiano provoca problemas en diversos procesos fisiológicos como el control de la temperatura corporal, la conducta alimentaria, el sueño, la secreción de hormonas hipofisiarias y de las glándulas reproductivas, el metabolismo, la hemeostasis de glucosa y trastornos en los estados de ánimo. En el caso de pacientes con depresión, trastorno bipolar o trastorno depresivo mayor, se ha observado que hay un retraso en el ritmo circadiano de actividad y suelen dormir hasta muy tarde o sufren insomnio en comparación con personas sanas. Estas alteraciones se agravan por la contaminación lumínica durante la noche que afecta nuestra regulación del sueño. La zona en la que vivimos también es importante, pues el reloj circadiano se ve más perturbado en personas que viven en entornos urbanos muy iluminados y con más estímulos del ambiente en comparación a aquellas que viven en entornos rurales o aislados, y ello se relaciona con una mala calidad del sueño e incidencia de problemas de estados de ánimo. Conclusión Una buena organización de nuestras actividades a lo largo del día y la noche son fundamentales. La actividad física, el ejercicio y buena nutrición durante el día, así como descanso y sueño de noche, ayudan a reducir los síntomas de la depresión y los problemas asociados a ella, por lo que una buena salud de los ritmos circadianos se refleja en una buena regulación fisiológica por la melatonina y con ello reducir los problemas de depresión. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.